... Todos los grupos políticos de las Cortes, menos Izquierda Unida, han sellado hoy su compromiso para conseguir que en 2020 la industria suponga el 20% del PIB de la comunidad. Un acuerdo con inversiones concretas, 836 millones, y ayudas directas para que se instalen empresas. Este considero que es un pacto trascendental para Castilla y León. Todo lo que contempla este Plan Director de Promoción Industrial nos parece clave para el futuro. Es absolutamente crucial e imprescindible, no ya reindustrializar, sino industrializar nuestra comunidad. Y que estas políticas que entre todos vamos a intentar llevar a la práctica sean beneficiosas para todos los castellanos y leoneses. Buenas tardes. En la presentación de ese plan, el presidente de la Junta se ha referido también a los 4.200 millones de euros que ayer Rajoy comprometió para Cataluña. Y lo ha hecho Leticia Sánchez en un tono más bien crítico. Sí, un tono, Nati, al menos de advertencia. El presidente hará calificada de espléndida esa inversión, pero reclama equidad y espera que no suponga dejar en un segundo plano al corredor atlántico. Misma equidad que le pide al ministro de Hacienda cuando a comienzos de esta semana hablaba de una quita para las comunidades autónomas, pero solo para aquellas que hubiesen acudido al FLA. No, la equidad es que si un instrumento de eso se pone encima de la mesa como una parte de la mejora y de la compensación por las mermas de la financiación autonómica sea para todas las comunidades autónomas y por tanto se tenga en cuenta la totalidad de la deuda de las comunidades autónomas. Y hoy en León, con el INCIPE de fondo, se ha reunido la Asociación de Empresarios de Ciberseguridad, la primera desde que el colectivo forma parte de los órganos de gobierno de la organización europea. El objetivo es llegar a las pymes. No hay marcha atrás, puede durar tres años, pero desde hoy el Reino Unido ha pedido oficialmente desconectarse de Europa. Este mediodía la carta llegaba al Consejo Europeo. Se activa así el artículo 50 del Tratado de Lisboa, un artículo de apenas 260 palabras que no contempla ni plazos ni condiciones con las que el país, en este caso el Reino Unido, abandonará a Europa. Toda la energía de la naturaleza al servicio del vino, esa es la filosofía de las nuevas bodegas biodinámicas. Este es un ejemplo. Enclavada en plena ribera del Duero, huye de cualquier método de cultivo que no sea natural, solo utiliza bonos naturales enterrados en cuernos de vaca y el cultivo se realiza en torno al ciclo lunar. Aseguran que sus vinos saben a los de antaño. Y veremos cómo trabaja una de las mejores compañías no profesionales de danza de España. Está en Ponferrada y este año ha conseguido su segundo Gran Premio Nacional de Teatro, Música y Danza y lo ha logrado gracias a este montaje dansepto. Parece que por fin la primavera ahora sí ha llegado a Castilla y León. Andrés, buenas tardes. ¿Qué tal? Como mínimo las temperaturas son muy, muy agradables. Noches frías, es típico, y a mediodía temperaturas que hoy incluso se acercarán a los 20. Mañana suben y esperamos la lluvia que de momento no llega. Mañana, eso sí, tendremos más nubes que hoy, especialmente por la tarde. Incluso al final del día podríamos tener las primeras precipitaciones en el noroeste. Las temperaturas siguen subiendo, rebasaremos ya los 20 en muchos puntos. ¡Gracias!